María Guadalupe Lupita Jones, más conocida como Lupita Jones, es una actriz y reina de belleza mexicana, famosa por ser la ganadora del concurso Miss Universo 1991, así comienza la descripción en Wikipedia, la cual fue editada tras el escándalo sobre el boicot que supuestamente le hizo a la sinaloense, Denise Franco, Miss México. Según dieron a conocer Gabriel Cuevas en el programa de radio de Flor Rubio y declaró, que Lupita Jones mandó una carta para decir que la joven era indisciplinada. Si Mena la empieza a preparar y le ayuda con todo, entonces Lupita se molesta porque según ella se estaba brincando autoridades, y de hecho Denise ya no quería concursar porque Lupita empezó a prepararla dos meses después. Inclusive dicen que Lupita Jones tuvo que ver con la derrota de la mexicana. Otra persona que habló al respecto fue Joseline Garciglia, es Miss México, quien participó en Miss Universo 2014. Joseline Garciglia manifestó que conocía muy bien la historia sobre lo que sucede y aclaró que si tuvo que ver que Ximena Navarrete, fuera quien inició la preparación de Denise Franco y que esa relación que hicieron, fue lo que Lupita Jones no soportó y por ello le truncó el sueño al hablar con los organizadores del certamen de belleza. Incluso crearon la campaña Almohadilla Lupita saboteó a Denise para demostrar el descontento por la actitud de Lupita, tanto que incluso TV Azteca declaró que ellos serán quienes se encarguen de elegir a las concursantes y prepararlas. Después de todo el escándalo en la enciclopedia libre que puede ser editada de manera colaborativa, Wikipedia, alguien entró para editar el perfil de Lupita Jones y escribió sobre el escándalo del supuesto boicot en contra de la sinaloense. Mencionan el supuesto sabotaje. Después de algunos minutos al parecer se dieron cuenta de lo que le habían escrito y alguien más eliminó el contenido pero varias personas tomaron impresiones de los cambios que habían hecho. A Denise Franco se le vio paseando por Mazatlán este jueves en compañía de su mamá por la llamada Zona Dorada del puerto. Pidió que no le tomarán fotos y aseguró que pronto daría declaraciones en una conferencia de prensa que planea organizar.